Ayer la ministra de la producción, Gladys Tribeño, fue interpelada en el Congreso de la República. Ahí se generó una tensa discusión entre el congresista Luis Iberico, la bancada de Gana Perú, y también tuvo que ver el presidente del Congreso, Víctor Isla. Vamos a ver estas imágenes y las discutimos después. Tenemos a la enemiga de la pesquería formal como ministra de la producción. Primera cuestión. De esta manera se inició el debate luego que la ministra de la producción, Gladys Tribeño, respondiera a las 90 preguntas del pliego interpelatorio. Durante la sesión del pleno del Congreso. Que me digan lo vista, presidente, no le voy a hacer caso, no voy a pedirle palabra. Congresista Iberico. Congresista Iberico. Congresista Iberico. Las bancadas. Presidente, le voy a pedir que lo tranquilicemos. Fueron 11 horas de intenso debate en el que hubieron ataques y respuestas. Del fujimorismo y Gana Perú. Será pues entonces, digo yo, ministra del hermano del presidente. Y ya que las otras ministras son de la ley de heredia. Que este señor Becerril, por aparecer en la prensa, por figurar, venga a ofender la honorabilidad de la ministra. Este señor no ha estado a lo largo de la solución de las preguntas de la señora ministra. Por eso hace preguntas incoherentes, afirmaciones incoherentes. Y yo creo que debe comer anchoveta para que luzca mejor. Asimismo, la ministra negó la versión del gremio pesquero que cuestionó la declaración de vulnerabilidad de la biomasa de anchoveta. Y dejó en claro que el decreto busca proteger la biodiversidad dentro de las 5 millas del mar peruano. Que esa protección de las 10 millas está buscando eso. Proteger las áreas de desove. La serie histórica, esa que ha sido llamada obsoleta, de la presencia de biomasa de anchoveta según Millas, no es, señor presidente, obsoleta. Lo que es obsoleto, señor presidente, es el argumento del gremio empresarial que señala que el ordenamiento pesquero no tenía sustento técnico. No tiene el sustento técnico de sus consultores a sueldo. Ante los cuestionamientos planteados por el fujimorismo sobre los supuestos beneficios otorgados al hermano del presidente Alexis Humala y sus embarcaciones pesqueras, la ministra respondió. Los derechos para pesca artesanal que fueron asignados al señor Alexis Humala son derechos de pesca que le fueron otorgados antes que el presidente Ollanta Humala ganara las elecciones y asumiera el cargo como presidente de la república. Fueron otorgados en el año 2010 y 2011, pero con anterioridad a las fechas y a los periodos de inicios de este gobierno. Estas embarcaciones del señor Alexis Humala no tienen derechos para pescar anchoveta y no los van a tener en el marco del decreto supremo 005. Finalmente, en medio de una áspera sesión del pleno del congreso, se decidió pasar una sesión reservada. No sin antes anunciar la ampliación de la presente legislatura hasta el próximo 5 de julio. Acá lo importante era escuchar los argumentos que tenía la ministra Gladys Tribeño para defender este patito feo llamado decreto 005. Un decreto supremo que desde su creación no ha generado beneficio alguno para este sector de la pesca más bien ha desatado una ola de críticas de distintas partes que forman este gremio. La Sociedad Nacional de Pesquería, por un lado, los armadores pesqueros también se han quejado y también los representantes de los principales terminales pesqueros de nuestra capital. Es una pena que mientras ella argumentaba sobre una norma que afectaría tremendamente el futuro del sector pesca de nuestro país, solo hayan habido muy pocos congresistas o unos cuantos gatos en el pleno del congreso. Este tema está continuando el día de hoy. Nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda con la interpelación de la ministra de la producción.